Bueno, esto es un video medio tutorial, acá Dino, hola a todos, este, aquí estamos lo que es cortando balsa para un proyecto grande que estoy haciendo, aquí como pueden ver, ya hay varios cortes, estos de este corte que ya se hizo, y bueno yo trabajo en mi cuarto, usualmente, si ustedes sirven en un lugar más grande, para trabajar en mi cuarto, pues, adelante, aquí, si lo tienen, lo pueden ver, vamos a seguir con los cortesillos, yo con los dedos, este, y así, no sé más que todo. Primer corte, que si lo ven, ya la hora, de cuando yo vaya a hacer la unión de esto, ya está quedando acá, le puse unas marcas ahí, para saber dónde unimos, como queda el corte definido, trata de sacar bien las medidas desde el inicio del papel, y, eh, tener cuidado a la hora, porque la balsa es muy suave, y, este, no queremos que salga, un error, por, por correr. Más que la balsa, grande, pues, cortarlas, no es difícil, pero es tedioso, entonces, no quieren volver a repetir todo, ¿verdad? En otras ocasiones, podría usar el cúter, pero, como esta arma es tan grande, puedo usar bien la herramienta, porque, realmente, no es como que, haga falta que sean cortes tan específicos y exactos, para un arma más pequeña, estaré haciendo las cosas como cutas. Ya pueden ir yendo, siempre deja como, como esto. Estos pedazos, me deshagan un poquito de lija, no muy gruesa, por lo tanto, es sencilla, esto es, creo que 100. Me pasan rapidito en el borde, nada más, en la parte donde hicieron. Y, por lo menos, para que, no les estorpe, para seguir trabajando. ¿Ven como quedan los cortes? Bastante sencillo, en realidad. Ocupas paciencia, y hacer, el dibujo desde antes, con buena precisión, para que, después, no tengan el borde de acá. Bueno, un pequeño video, siguiendo el track, de lo que, estoy haciendo, eh, para el Kamen, 2012. Esto, no doy idea de que es, los que lo reconocieron, pues, bien. Y, pronto verán más, detalles. Así que, pero ya. ¡Gracias! ¡Gracias!